El grado de involucramiento, como sería la palabra, que me exigía Esbarra, realizó con el tiempo. No solo yo era el que le iba a comprar las jeringas a la farmacia, el que lo rodeaba de presencias como Daniel Araos o Daniel Rigan, que también después se fue, mejor dicho, Daniel Rigan se fue antes que él, de este planeta hablo, ¿no? Sino que además en un momento me hizo partícipe de un plan que era muy interesante, que era que fuéramos al parque, dice que está allá en la costanera, sin testigos. Él dejaba una carta en donde confesaba que se suicidara y yo gatillaba. Para poder explicar cómo uno puede involucrarse, aunque sea teóricamente, en una escena como esa, en principio hay que contarle que estamos sumergidos en una historia de pasión y cocaína y amor y también de desesperación y romanticismo. En ningún momento creo que podría afirmar hoy que yo hubiera sido capaz de llegar a la escena final. Además, cuando uno habla de ayudar, me produce vergüenza pensar que ni siquiera habría que usar ese término en el caso de personas que uno quiere o supuestamente es amigo, por las que ya por legislación arbitrariamente espontánea de la naturaleza biológica de uno, uno debería ayudar en cualquier circunstancia, sin igual a dudas y aunque haya que enfrentar a la policía o a la muerte. Y sin embargo, la realidad de los hechos marcó, debo confesar que yo tampoco sabía la calidad de la enfermedad que tenía Esbarra. Yo lo abandoné a su suerte un día que fracasamos en este experimento. Me fui a Necochea, sobrevivió, es más, Daniel Regan, que fue testigo de esto, murió antes que él y él murió justamente de la manera en que yo sé que detestaba morir. O sea, en realidad ustedes saben que el hospital es la teatralización de la muerte. La muerte no existiría si no fuera una invención hospitalaria. O sea, caeríamos por la calle, mi papá moriría. Él murió donde no quiso morir, murió en el Ezeiza del SIDA, quizá ya en el Muniz. Entonces, curiosamente, en la misma época que estábamos debatiéndonos en el Bar del Mirador estos temas, en la revista Cervos y Peces, dio una charla a Vicente Citoremas sobre su libro de Che Guevara. Y al día siguiente, entrevistamos a un psicoanalista que se llamó Amenaza sobre el sentido de la vida, en la que estaba también Citoreme. Y él, cuando terminó, después de estos dos días de maratón, llorando, salió del bar y me dijo, a raíz de un concepto que yo había dado, así muy superficial quizás, que había que pensar que a él le daba vergüenza seguir existiendo. Él había sido un guerrillero, no de la dimensión, pero sí del mismo camino de que Santucho o de que el Che, sin embargo, seguía vivo y ahora tenía un hogar y había elegido vivir, lo cual era una respuesta miserable a sus sueños. Pero lo que es indudable que parece ser es que la muerte y la nada son el horizonte que le espera a todos los seres humanos. En realidad, la existencia es un suicidio. Se suicida el sol, se suicida el universo, se suicida... Toda la humanidad se suicida con la fecha de extinción del sol. Sin embargo, estas decisiones provisionales, los que se deciden bajar del tren antes de que tenga su marcha el tren.